¿Sabías que Mérida cuenta con un museo rodante? Se trata de una colección de más de 30 automóviles exóticos y clásicos que van de un lado a otro de la ciudad e incluso del estado. Este club móvil inició su historia hace ocho años con la necesidad de rescatar piezas históricas y echarlas a andar. Hay muchísima gente que tiene guardados en sus garajes autos que son del abuelito, que son del papá, que tienen mucho tiempo. Entonces, en base a esto, hubo un grupo de entusiasmas de los vehículos que se juntaron y armaron el club. El club tiene ocho años ya de estar fundado y la ventaja es que tenemos vehículos de todo tipo, deportivos, tenemos autos muy elegantes, tenemos superclásicos, etc. La pasión por los automóviles es lo que una a este equipo viajero que visita municipios para que la gente pueda sacarse fotografías totalmente gratis. Realmente lo importante de acá es que todos los vehículos están andando, son de uso diario, son vehículos en perfecto estado. Tenemos vehículos, el más antiguo es de 1928 y el más nuevo es por ahí de 2007. Y por si quieres verlos, el club se reúne todos los miércoles en prolongación Paseo de Montejo a partir de las 9 de la noche y están prestos a orientar a otras personas o bien a recibir nuevos integrantes. No, 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 en realidad es una afición, es la necesidad que traemos de que nos gustan los autos, ¿no? Nos gustan y eso hizo que nos organicemos y tenemos muchas ventajas porque entre nosotros nos damos tips mecánicos, nos damos tips en dónde puedes comprar determinadas piezas porque como no son autos que ya existen en cualquier lado, pues sí es un poco complicado estar luchando con esa parte. Los integrantes, además de ser amantes de los motores, son altruistas, pues dependiendo a las temporadas, llevan alegría a las comunidades apartadas y de bajos recursos. Hacemos un evento altruístico que es hacerle una Navidad a unos niños pobres. ¿Este diciembre qué te viene? Este diciembre lo vamos a hacer el día 19 en la comisaría de Tixcacal. Son 300 niños a los cuales les vamos a hacer su fiesta navideña, les llevamos pizzas, refrescos, dulces, regalos, juguetes, un Santa Claus, etc. Esto sale de la colaboración de todos los miembros, ¿no? Con información de Ricardo Cervantes, Noti 13.